... ... ... ... ... ... Sentándose en cordón de la vela ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos? 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 Vamos a seguir el camino, vamos a seguirlo, ¿sabes tú? ¿Qué dice por ahí Sergio? Un saludo acá, este es el más muy bien que tenemos que hacer que vamos, ¡ahora sí! ¡Alegros, Lujer de Orellas! ¡Ya escucha! ¡Alegros, Lujer! ¡Y como dice! ¡Alegros, Lujer de Orellas! 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 ¡Alegros, Lujer! ¡Alegros, Lujer de Orellas! 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 Ya la la, ya la 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 No lo cierres si te escuchas y vuestro amor Los grupos, todos todos los audiovisuales ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hicimos nosotros con el paseo rural? Hay un recuerdo que... bueno, vino el primer tarde. Ahí va. ¡Gracias! 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 Me trajo aquella tarde con la atención ¡Gracias! 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 Gracias.